Bueno, pues yo creo que estas elecciones pasarán un poco a la historia como la primera vez, la primera ocasión en la que hay mucha fragmentación en ambas partes del escenario político, en todas las partes, la primera vez que hay muchos más partidos, y cuáles han sido los resultados. Creo que a partir de ahora analizaremos muchas veces las elecciones en función de estas primeras, no como he rompido. Solamente hay un partido más, ¿no? Así nuevo, en realidad. Sí, pero bueno, hemos visto la producción... Ya Ciudadanos ya estaba, Podemos también. Ciudadanos empezó como centroizquierda, casi socialdemócrata. Igual que izquierda también estaba, todos estaban salvo Vox. Las sumas de los números, yo creo que también ahora tiene una interpretación distinta de cómo se han posicionado los partidos, cómo ha sido la campaña. Yo coincido en que la debacle del Partido Popular va a ser uno de los hitos a recordar sobre estas elecciones y cómo además, ellos mismos han reconocido que para las próximas quieren intentar introducir algunos cambios, quizás haber abandonado esas políticas con cierto carácter social, independientemente de que luego su política en práctica fuese liberal, pero sí que se hacía durante la campaña un discurso con ciertas medidas sociales, dirigidas al empleo, han cambiado totalmente sus discursos, se han posicionado mucho más en un espectro ideológico más a la derecha, intentando competir quizás con esa nueva fuerza como era Vox, y en realidad, pues que el que le ha dado casi el sopetón ha sido Ciudadanos, que ha recogido también mucho más votos, intentando centrar a la posición del Partido Popular. Respecto a la victoria de Sánchez, pues bueno, yo creo que también lo que se ha demostrado en el conjunto del territorio español es que hay interés porque hayan políticas sociales, porque hayan políticas de progreso, de unidad, de igualdad, creo que eso también ha dejado claro que en España no estaba todo tan decidido como muchos habían estimado en esas encuestas que hemos analizado.